Bienvenidos a la sesión de la tutorial de Vitoriano.es, amplificador operacional número 64, como comparador, time, delay, o sea, retrasar en la puesta en marcha. Cuando conecto el circuito, esto tarda un tiempo en encenderse el ACD, retardador. Como así siempre tenemos un circuito retrasador, retardador, tenemos un condensador que es el que se irá cargando y mientras se va cargando, hasta que no se cargue hasta cierto nivel, no cambiará. Entonces vemos aquí tenemos la señal de entrada, suponemos que es la misma que alimenta el M339, el circuito, el voltage comparator. Tenemos aquí una existencia de 100K, aquí en caerá el voltaje que entra y nos vemos que, bueno, esto pasa por aquí, pero esto voy a borrarlo aquí. Esta va aquí directamente y en cambio esto de aquí pasa por encima, no están unidos. El input le vendrá aquí. Y 12 voltios, 33K y 100K, hacemos aquí, voltaje en este punto, es un divisor de, aquí no hay corriente que entra, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces un divisor de voltaje, este punto de aquí, o este de aquí, los dos están en el mismo voltaje, que es 12 por 100 entre 33. Voltaje B es el voltaje total, 12 por la existencia de abajo, 100 entre la suma de las dos, 133. Es 12 por 100 entre 133 igual a 9 voltios. Aquí tengo 9 voltios, vamos a dibujar aquí, 9 voltios. Tanto aquí como aquí, 9 voltios. Entonces, voltaje aquí en este punto. Tengo 12 voltios, una resistencia de 1 mega y el condensador. En la medida que este condensador 1 mega tarda bastante en cargarse, pues mientras esté a 0 voltios, aquí ganará el positivo y esto estará en ON. El LED este tal como está, para que aquí haya corriente y pasa, aquí esto tiene que estar en OFF para que haya caída de voltaje. Tiene que caer más voltaje. Si esto está a 12 voltios, de 12 a 12 no pasa corriente. Tiene que estar a 0, entonces de 12 a 0 sí que pasará corriente. Esto tiene que estar en OFF para que el LED esté encendido. Para que esté en OFF tiene que ganar el negativo. Si aquí tengo 9 voltios fijos, aquí tengo que tener más de 9 voltios para que esto esté apagado, para que esté en OFF y entonces el LED esté encendido. Mientras se está cargando, entonces cuando conectamos al circuito, lo que hacemos es, este condensador que está a 0 voltios, se va a ir cargando hasta 9 voltios. Con ligue de 9 voltios, que trata aproximadamente de unos 3 segundos, entonces ya superará el voltaje negativo, pasará a estar en OFF y se encenderá el LED. ¿Qué es lo que hace entonces este otro LED? Aquí hemos dicho que teníamos 9 voltios y aquí tengo 9 voltios. ¿Qué voltaje tengo aquí? Voltaje aquí tengo el de la entrada. Si hemos dicho que aquí le conecto 12 voltios igual que aquí, 12 voltios y 9 voltios gana el positivo. Esto está en ON. Si esto está en ON, ¿qué es lo que sucede? Aquí tendré 12 voltios. Si aquí tengo 12 voltios, aquí de 12 a 12 voltios no baja corriente. La corriente, el positivo a negativo, de 12 a menos 12. Si es de 12 a 12, aquí no hay corriente porque hay el mismo voltaje. Y aquí tengo 12 voltios que, bueno, tengo aquí 12 voltios que es mayor que 9 voltios y este lo desconecta. ¿Qué pasa? Entonces, este está en 9 voltios y mientras esté desconectado, si aquí no pongo 12 voltios, aquí tengo 0 voltios. Ahí tengo 9 voltios, gana el negativo y este estará en OFF. O sea, mientras esto esté desconectado, esto estará en OFF y si está en OFF, pasará la corriente por aquí y esto se cargará a 12 voltios. Pues primero lo cargamos el condensador y en el momento en que esto se conecte, esto pasará a estar en ON. Al estar en ON, aquí desconecto este de aquí y este se desconectará y la corriente viene ahí. Y la corriente ya no pasa. Entonces, esto simplemente lo que hemos conseguido es que cuando yo conecte la corriente aquí, tarda el tiempo que se tarda en cargar este condensador y en llegar a 9 voltios para cambiar este OPAM comparador y pasar a OFF y se encienda el LED. ¡Gracias!